hola amigos bienvenidos gracias por pasar a ver este vídeo hoy les invito a que me acompañen estoy haciendo limpieza bueno amigos como ven hoy vamos a hacer limpieza pero lo que más tengo son trastes sucios miren como ven acá tengo muchos trastes que no he lavado de un día bueno desde la mañana así que eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a limpiar en esta ocasión mi esposo me va a ayudar a lavar los trastes él siempre me ayuda pero hoy decidimos grabar así que acompáñenos motívense a lavar sus trastes también ustedes motívense a limpiar yo sé que no es fácil pero por eso estamos acá haciendo este vídeo para que se motiven ahí está mi esposo eddie autorepire acompáñenlo él tiene su canal aquí le voy a dejar el nombre bueno él se va a presentar así que vamos a verlo y gracias por acompañarnos les invito a que se suscriban apóyennos en este canal bueno acompáñenos amigos vean el vídeo hasta el final aquí les voy a dejar pequeña musiquita para que escuchen y nos vean hacer nuestra limpieza así que no se vayan amigos quédense viendo el vídeo ahorita mi esposo les va a decir cómo cómo se llama en su canal para si gustan pasar a verlo él hace tutoriales reparación de de autos para que usted aprenda a hacer mecánica su carro y y no pague mecánico sino que usted mismo hace su trabajo ahorita él les va a decir les va a explicar y 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 Gracias por ver el video. Saludos amigos de YouTube, aquí nomás ayudándola a la doña de mis quincenas a lavar un poco los trastes, a la mujer de mi juventud a lavar un poco los trastes. También nosotros debemos de ayudar a ellas también porque también ensuciamos trastes, comemos y pues tenemos la obligación también de ayudarlas, de ayudarles un poco el que hacer en la casa. Pues aquí estamos lavando un rato, ayudándole un poco, mientras ella está sentada ya. Saludos a todos, a todo el mundo cibernético que nos está viendo. Ya casi terminamos. Ahora ya dejé los carros, ahora me vine a los trastes. Gracias. 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 Ya casi terminamos, ya casi terminamos, ya faltamos poco. Ya acabamos de limpiar ya, no me puse el mandil porque no tengo, ya acabamos de limpiar, ya acabamos de terminar el enlaceo en la cocina, ahí estamos, una vez más les invito a que disfruten también al canal. Listo. Voy a cocerle tejas. Voy a cocinar estas lentejas, están bien rapidito como en unos 40 minutos ya están listos, se me antojaron para la cena. Así que eso es lo que voy a cenar, pero antes me falta limpiar la estufa. Nada más voy a pasarle un poco de jabón y una toallita. No está muy sucia, pero sí la grasa es lo que más se junta. No. 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 con los trastes amontonados ya nada más voy a colocarlos en los cajones